El tema principal será el futuro de Latinoamérica, los futuros también líderes de la región que tienen que responder a las exigencias ahora de los nuevos votantes, del electorado, de los ciudadanos que están más informados y que ahora tienen, digamos, nuevas propuestas para que se dé una interacción más abierta entre el gobierno y estas necesidades de los ciudadanos en general en América Latina. Y vale la pena hacer también un recuento de los temas más importantes que hemos tenido durante el día, este nuevo capítulo que tiene ahora el gobierno de Cuba y de Estados Unidos, que viene de ahora en adelante para la isla, para poder integrarse a la región latinoamericana, la colaboración que pueden ofrecer no solo otras naciones en el continente americano, sino también organismos multilaterales, organismos de financiación para ayudar con este desarrollo, que viene adelante también con la nueva administración en Estados Unidos, un nuevo congreso y cómo se podría avanzar para quitar el bloqueo comercial que tiene Cuba. También se analizaron los aspectos más importantes en materia de economía para las economías regionales, en medio de esta desaceleración de la economía de China, también tras el final de estos precios de los commodities, de este superciclo y cómo pueden enfrentar ahora también esta ola que viene después de la decisión del Reino Unido, conocido como el Brexit. Así que quédense con nosotros para que nos acompañen en el siguiente panel. Los invitamos también para que nos sigan a través de las redes sociales, nos den sus comentarios en arroba agenda CAF con el hashtag diálogo CAF. Ya regresamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . . Gracias. 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 ciertamente aún precaria, pero democracia al fin y al cabo, los conflictos en nuestra región que los hay todavía se resuelven por vías pacíficas, estamos dejando atrás los legados de la Guerra Fría, se ha hablado en los paneles precedentes del acercamiento entre Estados Unidos y Cuba y esperamos yo particularmente que los acuerdos de paz en Colombia sean ratificados por el pueblo colombiano. Entonces, paz y democracia, por supuesto que genera optimismo y también creo que es importante reconocer que en los últimos años hemos tenido un ciclo importante de ingresos fiscales altos que ha permitido reducir la pobreza. Sin embargo, creo que ambas cosas, democracia y desarrollo económico, son aún muy precarios y corren algunos riesgos y creo que hay que estar muy atento a ello. Vamos a hablar de los riesgos en este panel, señora Llúñez. ¿Optimista también? ¿Qué tal? Buenas tardes, Gustavo. Saludar antes que nada también a Enrique, agradecer por la invitación a CAF, al diálogo interamericano, a la OEA, un placer estar en compañía de estas mujeres en este panel. Que si bien hoy estamos en un panel totalitario mujeres, hay que decir que en los otros paneles hubo una participación minoritaria de las mujeres, un reto y un desafío que tenemos todavía desde la perspectiva de género. A ver, los desafíos para América Latina, la visión para América Latina. Yo creo que coincido con Verónica de que las perspectivas son mucho más optimistas que pesimistas y quiero en ese sentido enumerar algunas cuestiones que hacen que podamos tener esa mirada mucho más positiva hacia el futuro de América Latina. Por un lado, lo que mencionabas al principio, una población mayoritariamente joven, el 60% de la población en América Latina tiene menos de 29 años. Eso es un valor muy importante para la región. Hemos tenido avances muy significativos en cuanto a acceso a la educación, si bien todavía un desafío es la educación de calidad. Es algo que ha mejorado la reducción de la pobreza, si bien la desigualdad todavía es un reto. O sea, cada uno de estos logros están de alguna manera asociados a un reto, un desafío que tenemos como región. Y si miramos también en el ámbito político, vemos de que hay una ciudadanía mucho más participativa que comenzó a entender que lo público es suyo y no ajeno, no es de otro. Eso es importante para el fortalecimiento de la democracia y la participación activa de la ciudadanía en general. Si bien también vemos sociedades polarizadas, que es el reto en toda la región y en muchos de nuestros países, donde quizá la vía para explorar es mayor diálogo y consenso en la búsqueda de aquellas propuestas que puedan permitirnos mejorar la calidad de vida finalmente los habitantes de nuestra región. Entonces tenemos muchos temas, digamos, por los cuales podemos vernos optimistas, pero al mismo tiempo están asociados a retos en América Latina. Retos en Chile. Precisamente la señora Núñez hablaba de educación. En Chile es paradigmático porque las sociedades, a medida que avanzan en sus derechos sociales, tienen más conciencia de los mismos y lo reclaman más. Y el tema de la educación, ya que usted lo preguntaba, y en Chile está tan vivo, es un tema muy candente. Bueno, yo quisiera, primero que todo, traer de Chile un saludo muy cariñoso a nuestra presidenta, Michelle Bachelet. Por supuesto, agradecer esta instancia. Nos parece importante que como reto y desafío a América Latina tengamos la oportunidad de estar en este panel que habla del futuro. Quizá hace 10 años atrás, 15 años atrás, nos habría propuesto una conferencia de este nivel, un panel solo de mujeres líderes. Era mucho más complejo, más difícil. Hoy día agradecemos esta tremenda oportunidad, por supuesto que al presidente Enrique García, a todo su staff, pero también porque esta instancia permite visualizar cuáles son los retos. Se ha hablado aquí de economías, de economías que hemos llegado a un nivel de avanzar, quizás en elementos y valores tan relevantes como una economía que habla, cierto, de saldar las deudas históricas que ha tenido América Latina. Tal vez la brecha de los ingresos ha aumentado, tenemos economías más sólidas. Hoy día hablamos de pobreza media, superamos la brecha de la extrema pobreza. Tenemos grandes desafíos también, lo decía en nuestra ambida de la Cepal en la mañana. Pero sin duda que el gran tema y profundo de fondo que hoy día se discute y que hay que mirar con mayor observancia es justamente el tema de la desigualdad. Y cuando hablamos de desigualdad enfrentamos un desafío que nos habla urgentemente de que hay que convocar un pacto que tenga que ver con reformas administrativas, que tenga que ver con reformas económicas, pero sin duda que también tiene que ver con reformas de conciencias. No podemos hablar de enfrentar con urgencia la desigualdad si no entendemos que hoy día la necesidad de tener mejor acceso a la salud, mejor acceso a la educación, mejor acceso al transporte, mejor acceso a los derechos sociales, tal cual hoy día se nos convoca y en esta instancia ha sido relevante ese tema. No sólo hablar de la desigualdad en el ingreso, sino de la desigualdad de los derechos sociales. Chile ha venido desde los años 80 hacia adelante sufriendo, más bien, no diría sufriendo, sino que un poco reeditando esta economía que ha jugado a nuestro favor. Han sido desde los 80 hasta hoy día avances importantes, que han generado, como decía, estabilidad económica y otros. Sin perjuicio o idea, bueno, como toda Latinoamérica no tenemos una proyección tan buena, pero eficazmente, diría yo, la presidenta Bachelet ha enfrentado en su gobierno reformas que no son menores y que hablan de lo que tenemos que hacer. Primero, la reforma que tiene que ver con los tributos. ¿Cómo hacemos para mejorar esta desigualdad si no nos metemos en la mano al bolsillo? Es obviamente una necesidad. Segundo, una reforma laboral que habla efectivamente de que nuestros empleos son precarios, que tenemos hoy día necesidades urgentes en materia de que la persona se sindicalice, que nuestros trabajadores tengan condiciones y garantías necesarias y suficientes para salir de la pobreza, etcétera. Pero una de las reformas trascendentales ahí, abordo tu pregunta, tiene que ver con la educación. ¿Con lo? Sin duda, educación. La presidenta Bachelet y, por supuesto, el programa al que yo adhiero, yo soy diputada de gobierno, entendemos que sin tener acceso igualitario, sin terminar con el lucro, sin terminar con el clasismo que existe en la educación en Chile, es imposible que nosotros generemos y nos tomemos de la mano un programa hablando de igualdad y de combatir la desigualdad si no tenemos igual acceso a las oportunidades. Y en ese sentido, la educación, perdóname, para terminar, cobra el más alto de los valores. Hoy día tenemos alrededor de siete proyectos de ley que he tenido el honor también de participar en su aprobación, que hablan desde la educación, desde la cuna. 4.500 salas cunas que están ahí entregadas a las mujeres trabajadoras, que con esta oportunidad se les da la facilidad para capacitarse, para entrar al mundo del empleo y el desarrollo. Tenemos hoy día una ley de inclusión que impide efectivamente que haya un copago, esta suerte de aporte entre el particular y el colegio particular o los colegios pagados y las personas, más el Estado para avanzar en materia educativa. Tenemos el fin a la discriminación y estamos avanzando en la educación superior de Twitter. Cuando decía que Michelle Bachelet tiembla con jóvenes, tiene muy claro el discurso. Vamos a intentar entrar en todos esos retos enseguida, pero me gustaría acabar la ronda. Y es curioso porque cuando una sociedad, lo decíamos ahora, la democracia la tiene más o menos consolidada, veas el caso de Chile, con retos, pero si los comparamos con otros países donde no está tan clara esa democracia tan consolidada, el reto inmediatamente ya no es la democracia sino que son los derechos. Ecuador. ¿Cómo lo ven? Buenas tardes, muchas gracias Gustavo. Primero un agradecimiento a Enrique García, a CAF, a Michael Schifter y al diálogo por esta invitación. Para mí es un gusto estar aquí. También quiero decir que, entrando un poco a responder la pregunta y a los retos, creo que el futuro de América Latina es absolutamente positivo y creo que este panel lo muestra. El hecho de que estemos ya hablando de un panel de jóvenes líderes a futuros que somos todas mujeres implica un cambio generacional y un cambio que además también va a ser económico. En la mañana se habló y Alicia lo mencionó de la importancia de la igualdad de género. Y yo creo que este es uno de los retos fundamentales que tiene América Latina. No puede ser posible que en el año en el que estamos la mayoría de las mujeres seamos violentadas por el simple hecho de ser mujeres. Esto genera problemas económicos, problemas sociales y problemas de crecimiento y de cohesión de una sociedad. Y a mí me parece fundamental que este tema no sea solo un tema específico que lo tratamos las mujeres, porque no es un problema de las mujeres, es un problema de las sociedades como tal. Y a mí me parece que la única manera en que nosotros podemos ver un futuro brillante de América Latina es justamente incorporando a esa fuerza que somos las mujeres desde una perspectiva de la igualdad, desde una perspectiva de la paridad y entendiendo que podemos ser sociedades absolutamente equitativas y paritarias en donde todos contribuimos al crecimiento de nuestras sociedades sin vivir en un mundo de violencia por nuestra condición de género. Y eso me lleva al segundo reto que creo yo y entrando a lo que tú decías, Gustavo, o bueno, qué pasa con aquellas sociedades que estamos en democracia, pero que a través de la democracia también vivimos procesos de retroceso de la democracia. Y la utilización de las instituciones democráticas para los beneficios de partidos, de personas, etc. Yo creo que otro de los retos fundamentales que tiene América Latina y que también se trató hoy en la mañana, muy brevemente, y creo que debe ser un tema que también profundicemos, es la calidad de la política. Yo creo que los nuevos jóvenes políticos tenemos un reto fundamental que es no repetir las prácticas que estamos muy acostumbrados en América Latina, le hace populismo y caudillismo, utilización de las instituciones no para beneficio público sino para beneficio privado, la desinstitucionalización de las instituciones democráticas justamente para poder evitar procesos de fiscalización, para que exista impunidad, para que exista corrupción, justamente la calidad de la política y que los jóvenes que entramos a hacer política hagamos nueva política, hagamos política distinta y que eso además sea apoyado por la sociedad, porque las sociedades latinoamericanas también tenemos ese reto, no solo somos los políticos latinoamericanos, sino las sociedades que de alguna manera también demandamos ese tipo de política. Tenemos que hacer una especie, creo que lo decía Loreto, si no me equivoco, o Soledad, una especie de pacto social entre sociedad civil, sector privado y sector público, justamente de empezar a pensar la política de una manera más ética, de una manera de principios que yo creo que es absolutamente inviable y creo que los jóvenes además que estamos entrando a hacer política tenemos de alguna manera esa obligación. Antes de darle la palabra a Cecilia, ¿Usted dimitió de sus cargos por esa poca calidad política, por ese proceso de desinstitucionalización, por ese retroceso democrático? ¿Sintió eso lo que le llevó a presentar su reunión? Sí, yo soy concejal de Quito, fui vicealcaldesa del año 2014 hasta hace pocas semanas mantengo mi condición de concejal, que fue una elección popular, lo que ya no soy, soy vicealcaldesa de la ciudad, justamente por considerar que uno de los mandatos que tenemos los nuevos políticos es demostrar que no necesariamente tenemos que utilizar las mismas herramientas que han sido utilizadas por gobiernos anteriores, que han sido aprobadas en escenarios poco transparentes y además con poca calidad de las instituciones democráticas para hacer política. Creo que nosotros debemos separarnos de eso y creo que le debemos exigir también a la sociedad ese pacto ético-democrático. Vamos a ver, desde Uruguay, ¿cómo se ve? ¿Hay ese proceso de retroceso democrático? ¿También lo ve así? ¿O es optimista, como escuchábamos al principio? Bueno, yo no voy a hablar de Uruguay. Primero que nada, gracias a Michael y a Enrique por la invitación y por hacer esta acción afirmativa en este panel de cierre. Esperemos que esto, de alguna forma, sea el reflejo de los próximos 20 años. Y en ese sentido, quiero mirar a la región en su conjunto. Yo creo que siempre el futuro va a ser mejor que lo que tenemos hoy. El contexto actual, la coyuntura, es preocupante. Pero eso no me quita el optimismo para el futuro porque creo en el poder transformador de nuestras sociedades. Y mucho más en el poder transformador de las sociedades que necesariamente de la tradición política de nuestra región. A mí no me preocupa, no me asusta que haya protesta social, como se hablaba ayer. No me asusta que haya movilización social. Creo que eso es intrínseco a la democracia. Y que eso suceda, por supuesto, con garantía de derechos, sin represión del Estado, como estamos viendo en varios países de nuestra región en este momento, a las manifestaciones sociales, sean cuales sean. Porque acá yo creo que hay un tema de que respetar la movilización social la tenemos que respetar igual, sea izquierda o derecha. Respetar el fortalecimiento de las instituciones democráticas las tenemos que respetar igual, sea cual sea el gobierno de turno. Porque eso es lo que va a garantizar que sea quien sea el poder de turno, de alguna forma no esté manejado por los poderes fácticos que han venido manejando a la región, llámese narco, llámese corrupción estructural del financiamiento de los partidos políticos, pongámosle el nombre que queramos, eso da igual. La cuestión, creo que el mayor desafío que tenemos como sociedades es cómo hacemos atractiva la política, la gestión pública, la construcción del bien público para las nuevas generaciones. Porque ya sea por el sistema educativo formal o por, digamos, las alternativas de la organización de la delincuencia, los jóvenes de hoy no le ven mucha esperanza a la política, no creen en los sistemas de partidos tradicionales y ni siquiera creen en sus propias alternativas de desarrollo o inserción en la economía. Entonces, el sistema formal, estos servicios públicos, que son una obligación del Estado, esto no es una concesión del Estado, es una obligación del Estado dar los servicios públicos, están hechos para el siglo pasado. Quiero hablar en esto puntualmente y con esto cerrar, la educación, discutimos mucho la reforma educativa en toda la región, pero está pensada para el siglo pasado. Hoy tenemos modificaciones tectónicas en el sistema internacional que hacen que tenemos que formar jóvenes, no para sociedades que van a insertarse en el comercio internacional de bienes, sino sociedades que tienen que buscar su camino de desarrollo en un sistema internacional que está intercambiando tareas, no comerciando bienes como en el pasado. Entonces, este debate que teníamos entre ayer y hoy sobre una inserción con valor agregado y sostenible en las cadenas globales de valor, tiene que ver con qué tipo de capacidades, las skills, decíamos más temprano en un panel, tenemos que formar para el futuro. Pero entonces, eso implica reconocer el cambio del contexto internacional y cómo eso nos afecta en las decisiones nacionales. Creo que Brexit es un ejemplo de cómo es muy peligroso que el manejo electoral coyuntural haga creer a la ciudadanía que salirse del sistema internacional o de un mecanismo de integración regional como la Unión Europea le va a cambiar su realidad. Y eso creo que es una responsabilidad de todos. Ese reto es muy recurrente. Y no por ser recurrente no es menos importante. Y pasa en Europa, y pasa en Estados Unidos, tal vez menos, y pasa en América Latina. Por el hecho de que los países de América Latina en su conjunto sean considerados países en desarrollo, ¿este reto es más difícil brevemente? Bueno, yo creo que estamos todos discutiendo en el sistema internacional aquella definición de países desarrollados y países en desarrollo. Tenemos economías tradicionales consolidadas en lo que fue la economía del siglo XX, pero me atrevería a decir que tenemos que revisar la categoría porque lo que tenemos son sociedades donde tenés núcleos, polos de desarrollo en torno a las capitales o los centros urbanos y también en los so-called países desarrollados, territorios que hoy se pueden catalogar como cualquier país en día de desarrollo. Entonces, lo primero, digamos, el primer desafío que te coloco es las categorías históricas de división por ingreso, bueno, todos sabemos la limitación que tiene catalogar o clasificar países por ingreso, digamos, ¿no? O por per cápita, digamos, con todas las variaciones en América Latina esta discusión ya es histórica. Creo que tenemos que relativizar qué significa desarrollo. Si desarrollo tiene valores o indicadores macroeconómicos buenos y creo que nadie discute los logros de la estabilidad macroeconómica de la región, como lo hemos dicho estos dos días, pero implica que grandes bolsones de pobreza o de supuestos sectores medios en la cornisa que ante la primera crisis se caen, tampoco es como tal. Francamente, creo que el mayor desafío no es tanto por buscar la senda del desarrollo, sino por construir ciudadanía. Tenemos muy poco tiempo y muchas cosas que comentar. Cecilia Chacón, usted también presentó a su dimisión y hablábamos ahora de ese retroceso democrático, de esa calidad de la democracia. Me llamaba la atención el posicionamiento que escuchábamos ahora de Cecilia Alemán, de decir que no me preocupa que haya manifestaciones. Yo les lanzo una pregunta. Una sociedad que está constantemente manifestándose es una sociedad tensionada que no ha resuelto sus retos y que no ha sido capaz, como país, de darle las respuestas a esa sociedad. Entonces, es cierto que tiene que haber manifestaciones cuando la gente quiera, pero en la medida en que haya muchas hay otro problema de fondo y probablemente los retos son otros. Usted dimitió porque estuvo en contra de cómo se respondió a una expresión popular de un grupo determinado. En este caso, eran indígenas movilizándose. Así es, Gustavo. Fue el 2011. Era una movilización indígena que reclamaba el derecho a la consulta previa ante un proyecto de construcción de una carretera que iba a atravesar su territorio. Definitivamente, estoy convencida de que la violencia no es la solución a los problemas y que el diálogo debería haber sido impuesto en ese momento. Pero bueno, más allá de esa experiencia y demás, yo creo que ahora el desafío de los jóvenes líderes políticos está en poder reentender la política. Yo creo que para eso tenemos que pensar primero en que no se puede profesionalizar la política. coincido con varias de las compañeras que han expresado el tema de que no podemos replicar las mismas y viejas formas de hacer política. Pero la pregunta es ¿cómo hacemos una forma política diferente? Y una de esas creo que es olvidarnos de que esto es una profesión. Aquí uno no nace ni se profesionaliza ni se jubila como político. Es un servicio. Es temporal. Y la política no puede restringirse a lo político partidario ni al Estado. Tenemos que repolitizar la sociedad. Yo creo que eso viene ya como un mensaje de los jóvenes que no hemos leído todavía adecuadamente. Los jóvenes se están organizando en movimientos culturales, en movimientos artísticos, movimientos por los derechos de los animales y como que no los vemos como algo político, ¿no? Mientras no se metan en una escuela de cuadros políticos donde terminan más cuadrados, no consideramos que la juventud esté politizada porque no reconocemos estas formas de organización ni estos otros espacios como actividad política. ¿Y por qué pasa esto? Porque ni ellos lo reconocen como actividad política. Porque la política está venida a menos. El político está venido a menos. O sea, todo el mundo todavía piensa que meterse en política es para corruptos, para oportunistas. Entonces, creo que el desafío ahora es resignificar lo político. resignificar y revalorizar la política fuera del espacio estatal. O sea, superar la idea de que la política se hace dentro de un partido político con la expectativa de llegar a tomar el Estado o ser parte de un gobierno local, nacional. Y creo que ese es un desafío de las nuevas organizaciones políticas. Nosotros ahora, por ejemplo, en el municipio de La Paz, con soberanía y libertad, tenemos y nos hemos planteado este desafío de replantearnos una nueva concepción y resignificación política. Otro de los temas que creo que tiene que plantearse es que esta renovación no solamente es pues en imágenes, en gente joven, sino también es una renovación de las instituciones. Y ahí tenemos un problema, la desinstitucionalización. No solamente la desinstitucionalización del Estado y de las instituciones democráticas, la cooptación del poder judicial, la corrupción, la falta de credibilidad en los órganos electorales, sino también la desinstitucionalización de la sociedad civil que hemos vivido en varios de nuestros países en los últimos años, se han estado quitando personerías jurídicas a organizaciones no gubernamentales, restringiendo y asfixiando los recursos de estas organizaciones que al final tenemos que reconocer han sido parte del proceso de construcción de democracia y lo que tú mencionabas hace un momento, Gustavo, derechos. Los derechos deben ejercerse y deben ser, hoy en día también creo y me sumo al tema de la visión de una nueva visión de bienestar, los derechos humanos tienen que ser indicadores de bienestar, no podemos seguir pensando en clave de desarrollo con los viejos indicadores económicos o macroeconómicos tradicionales, porque que estén bien las rentas del Estado, que las reservas hayan mejorado, no quiere decir que las cuentas personales, en el caso de mi país, por ejemplo, de las bolivianas y los bolivianos hayan mejorado y este es otro problema, el tema de la salud y el acceso a los servicios, si no tenemos servicios de cuidado brindados por el Estado, o sea, de nada nos sirve haber mejorado las rentas del país y ese es uno de los desafíos que tenemos los gobiernos municipales, los gobiernos locales, porque sobre nosotros descansa la posibilidad de dar estos servicios y por ejemplo, evitar uno de los riesgos que ahora enfrentamos, que es que la población que ha salido de la pobreza aproximadamente un tercio, entre 25 y 30 millones en América Latina, recaiga en la situación de extrema pobreza por la falta de estos servicios, pero claro, la crisis económica también se ha dicho de paso, está siendo descargada sobre los gobiernos municipales, sobre los gobiernos locales y esto nos lleva a plantearnos un debate que lo han mencionado también en el panel de la mañana, los pactos fiscales, pero nosotros hablamos de un pacto fiscal que implica no solamente la discusión de dónde se inviertan los recursos, sino de una redistribución equitativa de esos recursos provenir en todo el territorio, exactamente, Cecilia, ¿no? Entonces, el futuro para América, resumo, viene en clave de gobiernos locales, recambio generacional y renovación de la política y resignificación de lo político. A mí este último punto me permite preguntarles y abrir ya directamente el debate. A mí me da mucho miedo cuando oigo a políticos hablar de la redefinición de la política como planteándolo como si fueran unos outsiders que vienen a reconstruir la gestión de lo público se hace a través de los sistemas previstos y cuando alguien ha abierto esa puerta, quiero ser prudente, ha tenido un perfil muy caudillista y ahí supongo que todos ustedes me pueden leer bien. ¿Cómo tiene que ser la política del futuro de América Latina sin caer en el desprestigio de la institucionalidad? Porque dos o tres personas de ustedes han hecho referencia a ese proceso de pérdida de institucionalidad. Es evidente que para que un país, una sociedad funcione, tiene que tener instituciones fuertes y nadie se engaña en esta sala que un gran ejemplo que hoy tiene la región es Venezuela donde ese proceso de desinstitucionalización plantea un enorme reto para lo que pueda pasar después del actual gobierno. Entonces, yo les abro y les tiro ahí el reto, ¿no? ¿Cómo plantear esa renovación pero sin caer en el capítulo del caudillismo del cual América Latina tiene muy buenas experiencias y no hay que olvidar la historia? Sí, Gustavo, yo, escuchando a las compañeras del panel, constato que no solamente coincidimos en que somos mujeres jóvenes, sino que en que varias de nosotras hemos tenido hitos políticos en nuestra vida personal que significaron dimitir, es decir, marcar claramente un mensaje de que hay formas de ser política que ya no podemos admitir. Yo renuncié también en el periodo pasado, fui electa parlamentaria con el oficialismo y al igual que Cecilia renuncié en el contexto de un conflicto social en una comunidad campesina en mi región que no fue atendido a través del diálogo y los canales institucionales sino a través lamentablemente de la represión generando muertos y heridos de por medio que hoy siguen todavía en la impunidad y para mí fue importante en ese momento decir que eso no era aceptable que no podemos hablar de democracia y de desarrollo si le damos tan poco espacio e importancia a los derechos humanos a la vida y a la dignidad humana y creo que es importante plantear esta suerte de ruptura con las formas tradicionales de hacer política caudillistas clientelares muy permeables a la corrupción y eso pasa efectivamente por el fortalecimiento institucional y eso es un reto para Latinoamérica y en particular para mi país un país en el que nos hemos ufanado muchísimo tiempo y con razón de tener un crecimiento económico sostenido espectacular por ciertos momentos con picos muy altos que ha significado reducción de la pobreza pero que ha mantenido brechas de desigualdad que ha mantenido lo recordaba ayer Alan Wagner aquí presente 70% de la PEA en la informalidad una corrupción generalizada institucionalizada en algunos puntos ¿cuán diferente es esto de lo que está pasando en otros países de América Latina? yo creo que es un tema de graduaciones si se quiere pero varios países enfrentamos problemas similares justamente uno de los problemas de la economía peruana es que se ha sostenido principalmente en la renta producto de la explotación y exportación de materias primas minerales en particular lo cual nos permitió tener un ciclo de ingresos fiscales importantes pero hoy con la desaceleración en China hemos tenido un frenazo como muchos países en la región exactamente no somos la única economía que lamentablemente depende en exceso del sector extractivo petróleo en el caso de Venezuela mucho más digamos fuertemente que de lo que depende el Perú de los minerales pero es algo similar y entonces el reto que se nos plantea en ese aspecto es impulsar con mucha más fuerza y proactividad la diversificación productiva encender otros motores de desarrollo para generar empleo sostenible y una última cosa para terminar este tema el problema en el caso peruano es que al estar muy focalizados en la variable económica hemos descuidado la variable institucional cuya precariedad hemos mantenido y en perjuicio de la cual muchas veces se ha dado el crecimiento económico entonces si necesitamos yo si creo un estado peruano más fuerte que no es contrario a uno moderno eficiente transparente que sea permeable a la participación ciudadana previamente Daniela y Loreto Carvajal tú nos haces una pregunta compleja que es ¿cómo hacemos nueva política? y yo creo que una de las respuestas fundamentales es que tenemos que dejar de pensar la política como un juego de suma cero porque actualmente como vivimos la política es quien está en el estado tiene que ganar siempre y siempre tiene que tener la razón entonces si es que de repente hay una manifestación social entonces hay que organizar la contramarcha porque tenemos que demostrar que desde el estado también somos igual de fuertes o también somos igual de poderosos y por tanto empezamos a generar una confrontación y una polarización que es absolutamente innecesaria el momento en que la política no se piensa como un juego de suma cero sino como algo en lo que absolutamente todos contribuimos y ahí quiero mencionar lo que decía Cecilia mi pariente las dos somos de apellido Chacón ella decía tenemos que reincorporar a la sociedad civil y esto es una tarea fundamental lamentablemente en varios países de la región justamente la polarización y el hecho de que siempre alguien tiene que tener la razón implica que el otro no la tiene y por tanto la opinión la generación de contenidos la generación de cambios sociales que puede venir desde una sociedad civil mucho más activa se ve rechazada por parte del Estado y se ve como una amenaza cuando no tiene que ser visto como una amenaza la revalorización y la reincorporación de la participación ciudadana de la sociedad civil ahí me parece fundamental para poder ejercer una nueva política lo que pasa es que usted dice que es rechazada por el Estado rechazada por el gobierno que está el gobierno de turno claro bueno pero la distinción yo creo que es importante ahí hay un matiz importante sí pero cuando el gobierno de turno de alguna manera se institucionaliza por cambios constitucionales y demás un poco empieza a ser una práctica estatal que es justamente la que se tiene que cambiar priorizando y fortaleciendo los mecanismos democráticos de alternancia ¿no es cierto? que son absolutamente necesarios y este juego de suma cero otro problema que trae es que los procesos de fiscalización los procesos de búsqueda de transparencia se vuelven también en espacios de crear enemigos de lo público cuando justamente la transparencia la fiscalización obviamente llevada dentro de un esquema democrático es absolutamente necesaria para generar aún un mayor fortalecimiento a la democracia déjeme ser abogado del diablo esa oposición a veces está impulsada por sectores económicos que han gozado de una serie de privilegios y están ejerciendo porque a veces criticamos a esos gobiernos porque responden de una manera agresiva yo no quiero romper lanzas mi tarea es provocarlas pero no sería la primera vez que sabemos que esos privilegiados se resisten a perder ese status quo y es entonces cuando salen y el gobierno tiene que reaccionar entonces ahí no se sabe bien bien quién es el villano y quién es el héroe estaría de acuerdo el problema que tenemos en américa latina y esto es una opinión muy personal mía es que lamentablemente los estados han institucionalizado privilegios para pocos entonces obviamente que el momento en que entra un proceso que de alguna manera tal vez busca o no romper esos privilegios va a haber una reacción y ese es parte del reto de hacer nueva política y hacer nueva democracia empezar a que los privilegios no sean para uno sino que sean absolutamente para todos y que realmente podamos tener sociedades más equitativas más justas y que van creciendo de la mano porque no tiene por qué lo uno ser enemigo o ser contrario al otro señora Carvajal y Cecilia Chacón mira la verdad es que este panel me parece cada vez más interesante primero porque todas somos política yo creo que aquí hay un elemento no menor que tiene que ver a qué responde la política hoy día a qué responden las instituciones políticas tenemos una universalidad de derechos que ya está encubierto entonces quien da solución a la problemática que el resto de las personas los ciudadanos tienen en cada país y ahí está el núcleo de la discusión si nosotros miramos la historia probablemente cuando había que atacar obviamente la pobreza la salud básica la política los políticos cobraban total relevancia porque eran ellos los que transmitían ciertas necesidades resolvían tomaban decisiones y cubrían esta necesidad digo esto porque hay un capellán en Chile que dice que la desigualdad tiene que ver con una cuestión de relaciones los primeros que tratan los pobres o la mayoría de gente que vive en la pobreza lucha día a día por salir de la exclusión ese es su combate y el otro grupo tiene que ver en cómo mantener los privilegios y en ese sentido una buena parte de la política de los políticos han basado sus estrategias o sus gestiones en mantener un grupo de privilegio para algunos pero que no llegan y no sintonizan con el resto de la ciudadanía y en ese sentido es que hoy día vemos que hay una ciudadanía más empoderada porque ve que desde la perspectiva del mundo político no resuelven las otras cuestiones que ya no son elementales sino que han subido a un nivel superior digo esto porque me parece muy motivante que nosotros inmiscuidos en el mundo de la política sinceremos y digamos qué es lo que buscamos con esto perdónenme la autorreferencia pero a los 17 años de edad en el anuario de mi colegio preguntaban y había una frase cuál iba a ser mi futuro yo dije voy a ser diputada pasaron más de 20 años ya soy diputada tengo el TIC pero había una voluntad que nacía no porque en esa época yo nací en dictadura por tanto la visión evidentemente era muy catastrófica pero además venía todo un recetamiento de lo que debía ser la política del nuevo Chile y en ese sentido mi motivación estaba en cómo influir en esta sociedad que veía que gente no tenía luz que había personas estudiantes que no podían acceder a la escuela o a la educación o llegar a la universidad etc. entonces yo creo que hay un minuto en que nosotros debemos revaliar la política debemos mirar con mayor importancia y relevancia que lo que necesitamos no son más políticos son los mejores aquellos que sean capaces de dar solución a una problemática que hoy día tiene que ver con temas tan profundos como la desigualdad perdónenme pero yo creo que ese tema es relevante si no hoy día incluimos la discusión y nuestros políticos no los referentes en vez de verlos desfilar por los tribunales porque pasaron billetes pasaron dinero de por medio porque hay corrupción por donde destapemos algo y no están hablando de la inclusión de los pueblos originarios no están hablando de la violencia de género no están hablando de la exclusión de las mujeres en general no están hablando de temas tan necesarios como resguardamos el derecho del agua porque lamentablemente tenemos casas hídricas entonces de qué manera vamos a pedir a los jóvenes porque esto no tiene que ver con una cuestión generacional no tiene que ver con la edad tiene que ver con la motivación que somos capaces de transmitir para entender que estamos en una sociedad que requiere tomar decisiones correctas también tenemos que pensar que esto pasa nuevamente por esta repolitización de la sociedad civil o sea, si la sociedad delega en los políticos porque asume que la democracia es tener un gobierno y que el gobierno ejerce la representatividad de sus derechos y no asume por sí misma y se empodera de la gestión de la propuesta que yo le llamo a esto una democracia mucho más horizontal sacar la democracia de forma de gobierno y transformar la democracia una forma de relacionamiento interpersonal basada en el respeto de los derechos de los otros que creo que es algo que todavía nos falta o sea, crear una verdadera cultura democrática una cultura democrática que se traduzca no solamente en esa asunción de la responsabilidad y del derecho que tenemos de proponer de fiscalizar de gestionar nuestros recursos y no delegarlo a la entidad pública sino también una democracia en horizontal entre los ciudadanos que nos permita pues llegar a niveles de diálogo y de respeto a la diversidad y la tolerancia y ahí vuelvo al punto que tú planteabas Gustavo y que también decía Cecilia o sea, el tema es cómo superamos esas opciones de negación de la diversidad del autoritarismo que se instala en el poder porque en el poder es donde cobra mayor fuerza estas visiones que niegan la posibilidad de la crítica del cuestionamiento del otro por más que sea lo que también tú señalabas Gustavo o sea, sectores de oposición sectores económicos que tengan intereses sectarios pero que desean socavar o debilitar el poder y yo creo que ahí pese a todo esto hay opciones democráticas hay opciones de diálogo y la opción de la fuerza no puede ser la primera salida entonces creo que esto pasa por construir cultura democrática por reconocer la diversidad y por instalarla en la sociedad en un nivel de democracia horizontal no democracia vertical así, Estado ciudadano sino entre la ciudadanía esto me recuerda una cita que esta mañana escuchaba el que me llamaba mucho la atención de Riquel García decía no hay políticas económicas de derechas o de izquierdas hay políticas económicas responsables si le quitamos lo de económicas podemos dejarlo como políticas no hay políticas de derechas no hay políticas de izquierdas hay políticas responsables Gustavo quiero realmente volver a tu pregunta inicial de cómo revalorizar la política y por qué porque creo que ahí debe estar el debate hoy en día en América Latina no sé si tenemos las respuestas hoy en día lo cierto y concreto es de que tenemos una juventud que cada vez rechaza mucho más a los partidos políticos hoy tenemos un nivel de popularidad de los presidentes en América Latina sumamente bajo esto es una señal pero eso es un riesgo es un riesgo totalmente pero es una realidad una juventud que no participa en elecciones una participación relativamente baja en la mayoría en otros países que quizás fue producto de una historia de esto que estamos mencionando digamos de corrupción de impunidad una serie de cuestiones que siguen siendo retos y desafíos en otros países pero finalmente estas recetas de las cuales estamos hablando que tienen que ver con gobiernos que puedan ser más transparentes que estén orientados al servicio de la gente que busquen el bien común es así me animo a decir la premisa de la política desde el principio o sea que ha pasado con la humanidad o con la dirigencia o con nuestros gobiernos que finalmente han derivado en casos digamos escándalos de corrupción y particularmente en América Latina que hoy tenemos como producto de un rechazo contundente de una juventud que busca algo distinto que yo quiero cerrar con esto creo de hecho que nuestros sistemas van a sufrir una disrupción muy grande en los próximos años la generación Z los millennials no están leyendo los mismos códigos que hoy estamos leyendo y los partidos políticos y las autoridades a quienes nos toca estar hoy en día en posiciones de toma de decisión tenemos que ser conscientes de eso tener el termómetro y ver cómo canalizamos de alguna manera eso que las nuevas generaciones están buscando hacia la clase política y estamos hablando de futuro usted me describe una situación sí gracias cuál es la solución porque entendemos el problema pero son ustedes las que junto con otros jóvenes preparados en el continente y en la región van a tener que hacer frente a esos retos y usted no los da involucrarse las soluciones a ver yo tengo una bueno una solución que tiene que ver que es una invitación también que quizá me animo a hacer a la juventud en general es involucrarnos de manera real con lo público yo vengo de sociedad civil y muchas veces he sido sumamente crítica hacia lo público desde sociedad civil y no te niego que cuando surge la oportunidad para dar el paso e involucrarme en el sector público tuve miedo porque es fácil muchas veces uno estar desde las graderías y criticar y decir cómo tienen que ser las cosas pero es difícil dar ese paso y ese es un gran desafío que tienen también la participación y la movilización social en América Latina ¿era un miedo por ser incoherente? no finalmente un temor ¿por qué? por los estigmas que tiene el sector público o el sector político o sea, había un poco de vanidad ¿cómo? había un poco de vanidad un poco como decir quizá porque uno tiene que salir de su zona de comodidad y de confort cuando uno decide efectivamente jugar el partido desde las canchas y animarse y arriesgarse a tomar decisiones que no siempre pueden ser las correctas ¿verdad? en el sentido de que todos somos seres humanos y uno tiene que animarse a tomar esos riesgos quizás Soledad en este sentido o sea porque hay dimensiones digamos a nivel generacional pero también institucional vos decías Cecilia no hay que profesionalizar la política pero sí hay que profesionalizar la gestión pública buena parte del problema de nuestra región es que las instituciones públicas ¿por qué son de mala calidad? bueno por el diseño pero también por la forma de gestionar entonces hay una corrupción cuando hay ilícito pero hay mala gestión en permanencia o sea la ineficiencia de la gestión pública que tiene que ver con que con algunas excepciones por supuesto en la región lo que son los mandos medios y demás de las instituciones públicas no saltaron al siglo XXI entonces hay un desafío de profesionalización de la gestión pública hay una responsabilidad compartida y quiero colocar acá también la responsabilidad de los organismos internacionales porque bueno parte del desafío de desarmar o de achicar el Estado pasó también por bajar la calidad del Estado o sea no es que fuera lineal pero terminó siendo lineal lamentablemente entonces mejorar la calidad de las instituciones públicas pasa por la profesionalización de los funcionarios públicos pasa por la rendición de cuentas o sea tenemos muchos inimputables tomando decisiones importantes en nuestros países a todo nivel y no son necesariamente políticos los hay pero también hay funcionarios públicos que no le rinden cuentas a nadie por su mala gestión y entonces eso me parece que es un tema que está dentro de la solución ática y que se puede ir haciendo poco a poco yo quería plantear un poco un matiz sobre este supuesto desencanto de la juventud respecto a la política mirando un poco lo que está pasando en el Perú en los últimos años han sido los jóvenes quienes han puesto los puntos sobre las sillas que han salido a movilizarse pacíficamente cuando por ejemplo el Congreso peruano precedente pretendió repartirse los cargos de la Defensoría del Pueblo Tribunal Constitucional como si se tratase de sus chacras como decimos en el Perú fueron los jóvenes quienes salieron a defender la institucionalidad democrática o cuando se pretendió imponer un régimen laboral juvenil que recortaba derechos laborales en particular para los jóvenes salieron multitudinariamente a movilizarse pero enseguida se constituyeron y organizaron para plantear propuestas alternativas soluciones han sido también jóvenes mujeres quienes han protestado manifestado pero también propuesto una serie de políticas y normas que reivindiquen nuestros derechos a decidir sobre nuestro cuerpo sobre nuestras vidas a tener mayor libertad de participación política la comunidad LGTBI que moviliza es esencialmente joven también ha tenido un rol protagónico en los últimos años que ha obligado por ejemplo a que en la última elección presidencial este tema haya sido uno de los temas neurálgicos en la campaña entonces yo sí veo con mucho optimismo una demanda de los jóvenes de participar en política yo creo que más bien es reto de los partidos políticos de las organizaciones políticas de permitir un nivel real de participación y nosotros hemos tratado de hacer algo de esto en el Frente Amplio invitando por ejemplo a que la candidatura presidencial y las candidaturas congresales se definieran con participación de la gente eligiendo ellos votando y eso ha permitido que se incorporen con entusiasmo al Frente Amplio nos quedan 5 o 4 minutos me preguntaba si esto que usted comentaba ahora es más fácil hoy gracias a las tecnologías probablemente la incursión de redes sociales hace que precisamente esos movimientos sean más fáciles que el gobierno y que los poderes fácticos si se puede decir así los sientan y tengan la necesidad de cambiar y de no hacer tanto lo que hubiesen hecho sin que hubiesen existido Cecilia Chacón y luego me ha pedido Loreto Carvajal otra vez sí profundizando un poquito este tema de la profesionalización de la política reitero que el tema es no profesionalizar la política como un oficio como una forma de vida sino más bien como un compromiso de vida que tenemos que asumir todos y llevarlo más allá del Estado y más allá de las estructuras político-partidarias en ese sentido creo que tenemos que repolitizar la sociedad y volver la parte del debate de lo público y a veces también todavía creo que hemos confundido todavía lo que es el espacio de lo público con lo que hacen los gobiernos los gobiernos son una cosa la institucionalidad pública es otra y yo creo que la institucionalidad pública es la que tenemos que recuperar al servicio de la ciudadanía y no de un interés sectario coyuntural que puede ser la de un partido de gobierno y por eso es muy importante el recambio político permanente la alternancia en el poder porque estos son los límites democráticos a los ejercicios abusivos a la corrupción que son problemas que estamos teniendo ahora entonces uno de los desafíos para nosotros en los próximos años para América Latina creo que tiene que ver con repensar en estos tiempos que además bueno tengo que mencionar el tema del cambio climático nos obliga a acelerar los procesos no solamente en tiempos políticos sino en tiempos ambientales necesitamos medidas económicas de transformación del rezago que tenemos además en transformación de nuestra matriz productiva de nuestra matriz energética los tiempos son cortos no tenemos más de 10 o 15 años para poner el acelerador en este tema y bueno un comentario respecto a lo que decías yo creo que ahorita no se trata de tener prisa justamente porque tenemos poco tiempo no se trata de tener prisa por encontrar las soluciones adecuadas rápido sino más bien tomarnos el tiempo necesario para hacernos las preguntas adecuadas aquí no se trata de tener respuestas o buenas respuestas sino formularnos bien las preguntas qué tipo de desarrollo queremos vamos a apostar hacia los gobiernos nacionales o a los gobiernos locales vamos a apostar por una integración supranacional y ahí también tenemos un problema el debilitamiento crónico de las institucionalidades de las instituciones de integración oea una sur celac la cidea no sólo debilitación sino fragmentación y la corte internacional de justicia que son espacios que cierro con esto brevemente que son los espacios democráticos para la solución de los conflictos entre nuestros países tenemos que pensar en este tema que creo que también puede terminar siendo un problema en corto plazo muy buenos puntos nos quedan dos minutos el primero para la señora Carvajal y luego sólo ejemplificar lo que ha pasado en Chile con el movimiento estudiantil a propósito de la reforma vocacional nosotros tenemos jóvenes hoy día instalados en el congreso que tienen 25 26 años y que fueron líderes estudiantil hace algunos años atrás lo que quiero decir con ello es que hoy día la sociedad chilena y en particular la juventud está cada vez más activa de ser copartícipe de estos cambios hoy día cuando tenemos una agenda un propósito tan abierto como gratuidad en educación como una ley de inclusión como la discusión sobre una nueva constitución en Chile por supuesto que esta sintonía provoca un entusiasmo diferente y sólo hacer el punto yo diría que hay que pensar también en los adultos mayores lo digo a propósito de lo que está pasando en Chile con la reforma previsional de acuerdo a los estudios de los técnicos que los que se dedican a este tema han dicho que en 20 o 30 años más la curva de descenso de los jóvenes en Chile va a cruzarse con la curva de los adultos mayores lo que nos impone un desafío respecto a las garantías previsionales que estamos en pleno proceso hoy día a través de un pacto social que la presidenta ha convocado pero digo esto porque hoy día efectivamente las sociedades más desarrolladas tienden a que la disminución de los jóvenes vaya aumentando esa inversión es un desafío no menor y capaz en algunos foros vamos a tener que hablar de cómo incluimos a los adultos mayores también en estos paneles le toma decisiones y ese cambio en la pirámide poblacional solo tiene que mirar en Europa y aquí tenemos más de un economista que nos podría dar unas buenas lecciones como dato Daniela Chacón brevemente creo que hay dos temas que se han mencionado poco pero creo que son retos importantes para la región y creo que son retos que nosotros vamos a vivir el uno es el cambio climático y la sostenibilidad creo que además son espacios en los cuales se puede reconvocar a las nuevas generaciones y a los jóvenes para yo creo que los jóvenes ya no están en este paradigma de la izquierda y la derecha no estamos de hecho creo que estamos mucho más alineados con causas y yo creo que hay que mirar también la política en ese sentido y entender a esta nueva generación de los millennials a través de las causas y una de esas es la sostenibilidad que puede realmente crear un pacto en el que pueda haber mayores niveles de gobernanza y el segundo es el tema de la urbanización de América Latina y ahí ponerle ojo que los multilaterales también le empiecen a poner atención a las ciudades la gestión de las ciudades para mí el mundo del futuro es el mundo de las ciudades y América Latina en eso tiene una ventaja frente al resto de regiones pues somos la región más urbanizada del mundo con los retos que eso implica entonces me parece que también hay que empezar a ponerle mucha atención a la gestión de los gobiernos locales al poder que pueden tener los gobiernos locales para la movilización y para el cambio y como además desde los gobiernos nacionales y desde los multilaterales vamos a potenciar la gestión de lo local me acaban de estirar las orejas porque me estoy pasando el tiempo pero yo quiero ser justo y dicen que un caballero no le puede negar la palabra a una dama entonces me han pedido dos palabras tres si se ajustan a los 20 segundos hacemos esa ronda y así conservamos mi oreja tomando Gustavo quizá lo que decía Daniel el proceso de urbanización que está viviendo América Latina y la perspectiva también o la mirada que tienen los jóvenes hacia vivir en el campo en la ciudad que es algo inevitable una tendencia que está marcada en nuestra región este año discutimos la nueva agenda urbana es un reto que tiene América Latina la urbanización crea valor y por ende desarrollo económico también entonces un tema que tiene que estar también centrado en la agenda los retos y desafíos que tiene la región en este momento yo quiero hacer quizás un llamado retomando la provocación de ayer de Chinchilla a la mañana de que rol vamos a jugar las instituciones las financieras internacionales y las regionales en relanzar la agenda de integración regional con facilitación de comercio y digamos con apoyo en serio para volver a articular estas miradas que están muy a nivel nacional en la inserción de las cadenas globales de valor creo que aquí hay una responsabilidad compartida vengo de una red de investigación económica que ha seguido haciendo investigación con una agenda propositiva a pesar de los gobiernos porque realmente estos últimos años la agenda nacional ha hecho que se den la espalda mutuamente y bueno quisiera retomar la provocación de Chinchilla para provocarlos también a ustedes a que los organismos regionales la banca regional vuelva a comprometerse en este sentido y quizás con eso empujemos las miradas miope nacionalistas que todavía persisten y con eso vamos al inicio de allí donde empezábamos los 20 segundos prometidos no solamente quería subrayar el importante reto que significa para nuestros países el cambio climático en el Perú en los últimos años en los últimos 40 años hemos perdido el 40% del volumen de nuestros glaciares el cambio climático no es un tema del mañana es un tema del cual estamos sufriendo ya y eso implica entonces restituir o construir la capacidad de los estados de tener visión de largo plazo de planificar respetando la lógica de la alternancia en los gobiernos pero si poder instalar la posibilidad de visiones de largo plazo y eso también replantea el reto de la integración porque este es precisamente uno de los temas que no vamos a poder afrontar de manera aislada sino de manera articulada que gusto da ver la región mirándolas a ustedes porque seguro que ustedes coincidirán conmigo que uno ve América Latina llena de retos pero también llena de la esperanza del compromiso del punto de vista de estas jóvenes generaciones que van a estar al frente precisamente de esos retos y de otros muchos que se presentan hoy pero que se presentarán también en el futuro muchas gracias gracias Hola Gustavo antes antes quisieramos queremos agradecer a Enrique por habernos invitado porque gracias a él estamos cerrando nosotras esta conferencia en el futuro Gracias por ver el video. Este panel, esta segunda jornada de la conferencia anual del Banco de Desarrollo de América Latina en su versión número 20 y diferentes temas se abordaron con más de 1.400 asistentes, 50 oradores de alto nivel de todas partes del mundo. Los temas más fundamentales, por ejemplo, este nuevo capítulo que tiene ahora Cuba después de restablecer las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, que viene hacia adelante para el desarrollo, para que los cubanos puedan tener más acceso a información, a servicios, cooperación también al nivel regional. Igualmente este proceso importante de elecciones en los Estados Unidos, quedan dos meses para que acudan a las urnas, elijan al próximo presidente del país. ¿Y cómo va a ser esta nueva administración? ¿Cuál va a ser esa mirada que va a tener hacia el hemisferio occidental? Otro de los aspectos importantes que se abordaron en esta versión número 20 de CAF, los retos y desafíos que tiene por delante la región en materia económica, la influencia del Brexit, también esta desaceleración de la economía de China, el final de este superciclo de los precios de las materias primas, entre otros. Temas importantes para la región como el proceso de paz que adelanta el gobierno de Colombia con las guerrillas de las FARC y cuáles serán estos desafíos también de cara a la decisión que tendrán que tomar los colombianos. Así que de esta manera finalizamos esta edición anual de CAF. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden dejarnos sus comentarios en arroba agenda CAF utilizando el hashtag diálogo CAF. Nos vemos el próximo año. Muchas gracias.